Dios les bendiga, esta es la pastora Soria Reyes desde Beaufort, South Carolina, en este es su programa que dice la Biblia, del Ministerio Victorioso en Cristo Inc. Y estamos nuevamente hoy jueves a las 4 y 15 a través de estos medios gozándonos, dándole gracias al Señor por esta bendición, por esta oportunidad de poder estar con ustedes, de poder escudriñar la palabra, de poder buscar en ella la bendición que ella tiene y cómo ella nos ha dejado el Señor estrategias para vivir nuestro diario vivir. Vamos a orar primero, antes de comenzar, para darle gracias al Señor primeramente por este medio que nos ha provisto, por esta bendición de Radio Júbilo, por los hermanos que la dirigen esta estación y es una estación muy bendecida porque tiene tremendos programas, tremendas palabras que a través de todos los que participamos aquí podemos llevar a diario, ¿verdad? A todos los que nos escuchan. Algunos no podremos nunca ir a donde ustedes están o ustedes venir donde nosotros estamos, pero a través de esta estación nos podemos conocer y nos podemos interactuar, ¿verdad? Ya en otras ocasiones le he dicho que me pueden conseguir por Facebook como Pastora Sori E. Reyes o también me pueden encontrar por WhatsApp el 1-843-263-5591. En otras ocasiones les he dicho también que si ustedes quieren es la comunicarse a través del programa cuando esté al aire, dejando algún mensaje o alguna pregunta o alguna petición, también lo pueden hacer y entonces tan pronto yo tenga la oportunidad, yo les voy a contestar. Le damos gracias al Señor por esta bendición y vamos a orar para comenzar nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Padre Dios Todopoderoso en el nombre de tu Santo y Mantísimo Hijo Yeshua, venimos delante de tu presencia dándote gracias Señor por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estudiar tu palabra. A través de este programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos escudriñando cada modo ¿verdad? Y cada consejo que tú nos dejaste Señor para cada situación de nuestra vida. Y te damos gracias Señor por ello porque al día de hoy hemos sido guiados por una palabra poderosa, una palabra de verdad, una palabra que está en espíritu, que redargulle, que edifica, una palabra que nos lleva al conocimiento verdadero, una palabra que nos ayuda mi Señor a que nosotros día con día podamos batallar todas las fuerzas del enemigo que contra nosotros se levantan. Yo te pido Señor si hay alguien enfermo en este momento, tu mano poderosa, tu mano de sanidad mi Señor Jesús, sea sobre ellos. Si hay alguien que tiene algún problema de matrimonio, de hijo, de familia, de trabajo, la situación que sea Señor mío, tú estés ahí como poderoso gigante mi Señor y que puedas ayudarnos mi Señor porque nosotros permitimos que tú lo hagas. Porque sabemos que tú puedes, no hay nada imposible para ti Señor, es que nosotros dejemos que tú lo puedas hacer mi Señor. Damos gracias por este medio, por los hermanos que lo dirigen, damos gracias por todos y cada uno de los que nos están escuchando, damos gracias por este día precioso, damos gracias por este día precioso que tú nos has dado de salud, de nuestros alimentos, nuestro trabajo, por todas las bendiciones Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cuánto nos ama a nosotros el Dios que nos creó. Muchas personas creen que Dios no les ama por el modo en cómo ellos viven, cómo ellos se comportan o por lo que ellos hacen. Y muchos piensan que más, que no los ama porque la vida le va difícil. Le diríamos por ahí negra, la vida le va negra, situación tras situación, todo le va mal, el trabajo lo perdieron, perdieron el esposo, la esposa. Un hijo anda en problemas, han perdido un matrimonio, han perdido cualquier posesión o cualquier otra situación que les pase. Piensan, bueno, esto me pasa porque Dios a mí no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no me protege, Dios no me guarda. ¿Dónde está el Dios que dice que me quiere, verdad? Pero nosotros no entendemos hasta que no vivimos el proceso de cuánto Dios nos ama. Yo le puedo decir que Dios nos ama tanto y tanto que yo le voy a mostrar cuánto Dios nos ama a través de Juan 3.16. Juan 3.16 Y es importante, como les dije en toda ocasión que les he estado hablando, el que ustedes tengan una Biblia anexo a ustedes para cuando estudiemos la palabra, ustedes también puedan ir a esos versículos y ustedes puedan ver lo que se les está diciendo, porque decir dice cualquiera. Ahora, ver no es lo mismo, ¿verdad? Por eso es que es importante que tengamos con nosotros la palabra cada vez que la escuchemos, para nosotros confrontarla, para nosotros poder evidenciar que en ella se dice lo que nosotros estamos oyendo. En Juan 3.16 dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, bendito es Dios todopoderoso, grande y majestuoso. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no me envió a este mundo para ordenar, para condenar a la gente, perdón, sino para salvarla. Entonces usted dice, pero la Biblia mía no dice así, la Biblia mía dice de otra manera, dice lo mismo, dice, tanto amó Dios al mundo, que Dios es su único hijo, su primogénito, porque todos fueran perdonados y tuvieran vida y vida eterna, ¿verdad? O sea, que Dios nos ama, porque mira la decisión que toma Dios, ¿verdad? Que da su único hijo, para que tú y yo tengamos vida, y no solamente vida, sino vida eterna, porque dice que todo el que crea en él, o sea, todo el que crea que él es el hijo de Dios, que Dios lo dio para que él muriera crucificado en la cruz, para que todos nuestros pecados fueran perdonados, todo el que crea eso, tiene vida eterna. Entonces, ¿qué difícil podría ser para ti o para mí creer esto? Si nosotros, ¿verdad? A diario vemos que las situaciones en nuestra vida van a veces de peor en peor, yo he sido violada, yo he sido abusada, yo soy agolpeada, yo soy maltratada, yo tengo más que problemas y problemas y problemas. Esta palabra se te ve como difícil a ti de creer, ¿verdad? Pero es que tú no te has dado cuenta que hay una acción en esta palabra, en esta palabra hay una acción que tú tienes que tomar para que esta palabra cambie todo tu ambiente, toda tu circunstancia, todo lo que alrededor tuyo pasa, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Creer. Tenemos que creer esto que Dios dice aquí, que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos esto, lo primero que nosotros obtenemos es la salvación de nuestra vida, o sea, se nos ha perdonado todo pecado. Ya Dios no anda buscando, ah, ¿qué tú hiciste? Mira, ¿qué tú hiciste? ¿qué tú hiciste? ¿qué tú hiciste? No, ya Dios olvidó, dice que Dios olvidó, desechó, dice que los tiró al fondo del mar, dice que los hizo blanco como la nieve, todos esos pecados que nosotros teníamos. Cuando nosotros comenzamos a creer, pero si nosotros comenzamos a creer, pero volvemos y nos metemos en la misma situación del pecado, ¿verdad? Volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, pues no podemos esperar que esto cambie porque no hemos cambiado nosotros. Nosotros seguimos entonces como éramos antes, no creíamos porque al volver y caer en el pecado, en el pecado y en el pecado, nosotros ya dejamos de creer esto que dice Él, esto que hizo Él. Y entonces, pues no podemos esperar el mismo beneficio, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que solamente tenemos que creer que su Hijo fue llevado a una cruz crucificado, ¿verdad? Su sangre completamente derramada por todos y cada uno de nuestros pecados, haciéndonos a nosotros salvos porque nos perdonó. O sea, Él perdonó no solo el pecado que tú hiciste, ¿verdad? Miren lo poderoso de esto. No lo único que tú hayas hecho, no lo único que tú vas a hacer, ¿verdad? O puedas hacer, sino todo desde antes, ahora y después. Todo ese pecado Él nos lo perdonó porque después nosotros no vamos a pecar. Tan pronto nosotros creemos y somos convencidos de nuestro espíritu, de nuestra naturaleza espiritual, de lo que hay en nosotros, de quiénes somos nosotros, lo importante que somos nosotros, en dónde nosotros estamos parados, quién está con nosotros. Nosotros no volvemos a pecar, no debemos de volver a pecar, pero al estar en esta humanidad, por una razón u otra, por una prueba, por lo que sea, nosotros pecáramos. Nosotros llegamos rápidamente al convencimiento de la maldad, del mal y de ese hecho que estamos haciendo y nosotros volvemos y nos arrepentimos y volvemos a creer y volvemos a hacer el bien y volvemos a buscar de que seamos aprobados ante Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, para que nosotros cuando llegue el momento malo, cuando llegue este momento en que nosotros podamos fallar, nosotros sepamos a dónde tirarnos a buscar la respuesta para esa situación y nosotros no tengamos que caer. En otras ocasiones me parece que le hemos leído el salmo 62, en otras ocasiones hemos leído, ¿verdad?, el perdonarnos los otros a los otros, porque eso es un pecado. Y este es el pecado más grande que está ahora habitando entre aquellos que sirven inclusive a Dios, el que nos enojamos con nuestro hermano al grado que lo queremos matar y no queremos olvidar, no queremos perdonar, no queremos, ¿cómo se dice?, terminar esa situación y queremos darle larga y larga y larga y larga, llevándonos a veces a pecar, porque si en un momento dado llegara el momento de nosotros ser llamados ante Dios, nosotros nos vamos al infierno, porque nosotros estamos en pecado, porque dice que uno de los mandamientos es amar a tu hermano como a ti mismo. Entonces tú no puedes amar a tu hermano si tú estás enojado con tu hermano, si tú estás molesto con tu hermano, si tú estás peleado con tu hermano, si tu hermano a ti te hace sentir mal. Solamente mirarlo, solamente mencionarlo por una cosa que sucedió a veces tantos años atrás que a veces ni tu hermano se acuerda. Y cuando yo digo tu hermano, yo no digo tu hermano carnal, yo no digo tu hermano de papá o de mamá, sino tu hermano tal, el que Dios puso al lado tuyo como a un, aquel que está en Cristo, que cree igual que tú, que tiene a Cristo en su corazón, que sirve al Señor y tú enojado con Él, ¿verdad? Tú peleado con Él, tú molesto con Él. Pero peor con aquel que es de tu sangre, ¿verdad? Porque dice bien claro que tenemos que perdonarnos. Entonces, si nosotros sabemos que en nosotros está Cristo porque nosotros creemos que Él murió en la cruz por nosotros para perdonar todos nuestros pecados, ¿verdad? Y dice que...